Otra vez voy a llegar tarde al puerto, qué bestia, la verdad que con este tráfico no sé, pues Dios mío santo. ¿Está cansado de no llegar temprano a su trabajo? Sí, la verdad que sí, estoy muy cansado. Entonces, esta información te va a gustar. ¿Por qué? Porque la Alcaldía Ciudadana está por finalizar el paso vehicular en la Isla Trinitaria, entre las cooperativas Jacobo Bucaram y 12 de Octubre. Ahí sí es más rápido porque se conecta la vía perimetral con Trinipuerto, pues. Y esto beneficiará a más de 100.000 habitantes de la zona, mejorando la movilización de autos y peatones. Lo malo es que a veces se demoran. No crea eso, pues están trabajando en tiempo récord para causar el mínimo de molestia. Bueno, eso sí es una recontra buena noticia. Ahora sí voy a ir rapidito a donde tengo que llegar. Gracias, radio. ¿A quién le habla? Si yo no lo puedo escuchar, soy una radio. Olvídalo, olvídalo, gracias. Y este fue un mensaje de la Alcaldía Ciudadana. Trabajando siempre para la gente de Guayaquil.